Al salmo respondemos, a toda la tierra alcanza su pregón, a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Es día al día que pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, a toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites de Norveg su lengua. A toda la tierra alcanza su pregón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!